ahora hablemos de cómo puedes ganar el bono constructor en la parte de construir del plan velocity una vez que te conviertas en un líder de ventas puedes ganar semanalmente un bono constructor que inicia en 5% y puede llegar hasta el 40% conforme acumulas bloques a lo largo del mes calificas para comisiones más altas como puedes ver los dos primeros bloques son de 5% el tercero es de 10% y así sucesivamente al ver los nuevos ejemplos puedes ver de cómo los bloques se desglosan y se pagan semanalmente en este ejemplo puedes ver que los dos primeros bloques en la semana 1 se pagaron en 5% en la semana 2 el tercero cuarto y quinto bloque se pagaron al 10 15 y 20% respectivamente y así sucesivamente durante todo el mes de nuevo estos bonos constructores se pagan semanalmente no importa cuando acumules los bloques ya sea al comienzo o al fin del mes cada bloque siempre se pagará al porcentaje ya establecido